¿Qué pasa con el bus? Hay unos 20 personas lesionadas. La mayoría de quienes viajaban en el bus venían dormidos, por eso pocos recuerdan lo sucedido. Pues yo venía como dormido también, yo me acordamos que íbamos como rodando. El conductor le entregó a la policía de tránsito la versión de lo ocurrido. Inicialmente el conductor dice que aquí en el kilómetro 2, ya prácticamente llegando a Cali, se le atraviesa un equino, un caballo, lo cual pues hemos tratado de establecer, verificar aquí cerca el lugar de los hechos, hasta el momento no se haya logrado ubicar. Versión que está en entredicho. Unos pasajeros manifiestan que venían los dos conductores hablando, pudo haber ocasionado una distracción. Los lesionados, la mayoría con heridas leves, fueron traslados a centros asistenciales. La vía tuvo que ser cerrada en un carril por un espacio de dos horas, mientras se atendía esta emergencia. La vía tuvo que ser cerrada en un espacio de dos horas, mientras se atendía esta emergencia.